Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video daremos la review de Diego Lainez, carta de 85 Future Star. Para este video pues lo fichamos en la cuenta porque ya tenemos un pelín más de monedas porque pues estaba ahí abriendo sobres y vendiendo una que otra cosa. No tengo tantas monedas en mi cuenta principal, pero Diego Lainez es un jugador que está bastante barato. Yo creo que de los jugadores que más me pidieron de esta tanda de Future Star y nada, que yo también estaba muy hypeado de probarlo. Sinceramente, pues obviamente pues era mexicano, tenía esperanzas y bueno, pues muchas expectativas vaya con este Diego Lainez por el tema de la complicación física, por el tema de alguna que otra estadística, pues prometía bastante y me gustó. Me gustó sinceramente, pero bueno, ya tenemos la review aquí en el canal. Ayer estuve haciendo footraps y no me salía en este Future Star más que provea de este lateral derecho. Y bueno, también no voy a traer review de este, ¿cómo se llama? De Todivo, perdónenme. Es porque no tengo medias en mi cuenta y además no me lo puede prestar nadie de los que puedo iniciar sesión en el Xbox. Ya saben que no puedo meter cuentas ya, ya no me deja iniciar cuentas, iniciar sesión, perdón, en más cuentas. Cuando ya tenga todo arreglado lo de la mudanza, que ya está así a días de hacerse y ya pueda tener un Play 4 o otros Xbox, pues ahí ya podría meter más cuentas y me podrían ayudar. Que de hecho agradezco muchísimo que me apoyen en ese sentido. Yo creo que hoy, como me va medio mal el internet, voy a hacer las predicciones para mañana, bueno, la del Team of the Week y yo creo que voy a hacer ya la Winter Refresh, a ver si la subo hoy. Igualmente voy a pedir en este video fácil, miren, 350 likes se llegan así en corto, que se lleguen hoy. Hoy sábado si llegamos a 350 likes, subo esa predicción de los Winter Refresh, los que suben de media. Ahora sí, vamos a hablar de Diego Lainez. 5 partidos, 4 goles, 3 asistencias, lo probé de MSO, extremo izquierdo y delantero centro. Lo iba rotando en uno que otro partido. 1.68 de altura, esto está bien para el jugador que es, para el tipo de jugador que es, además por el Body Type que tiene que es Short and Lain menos, o sea, es súper chiquito, súper delgado, explosivo. Esto viene bastante bien para el jugador. Elevado medio en índices de trabajo, lo cual me gusta. Zurdo 4 de skills, me gusta bastante esto. Y la pierna mala no tanto, sinceramente. A ver, no creo que sea la pierna mala que más se note, pero sí, siempre es una contra, vaya. Lo digo porque le pegué alguna que otra vez con la derecha y no le pega mal, pero claramente van a haber situaciones específicas donde hasta, por ejemplo, un Puskas que ya lo probé y todavía no le he traído la review, se le nota la pierna mala, entonces sí es una contra, vaya. 93 de ritmo, tiene 99 de aceleración, el factor Lainez y 88 de velocidad sprint. Le subimos esto con un estilo de química de cazador. Creo que con este jugador hay dos estilos de química predilectos. Depende qué posición vas a ocupar con este Lainez. Si lo vas a usar de MSO, que lo he visto en alguno que otro comentario de la review de Roxa, porque yo la vi de volar cuando la subió mi carnal Roxa, le preguntaban si de MSO, yo especialmente vi eso, ahí está un tiro con la derecha. Yo, si lo vas a usar de MSO, le recomendaría sinceramente puntería, ya que no creo que tenga la mejor distribución del juego, obviamente no, pero no, no tiene mala. Igualmente se le puede subir y bueno, necesita yo creo esa subida para ser suficiente como MSO. Y por banda, sí recomiendo el estilo de química de cazador, porque le subes ese más 10 en velocidad de sprint. Por el tipo de cuerpo, por ser bajito, explosivo, yo creo que se le nota una velocidad punta o sprint de 91, 92 más o menos. Y la aceleración sí se nota demasiado. Es un jugador que es muy explosivo. Yo creo que más explosivo que eléctrico sería la palabra, porque de la nada estás, estás como si se estás, o sea, trotando con el jugador. Entonces, arrancas unos segundos y puedes tomar distancia de los defensas más si estás contra los centrales. Contra los laterales, siento que le toma la, o sea, le toma la, ¿cómo se dice? La ventaja a los jugadores, pero ya en carreras muy largas no sirve muchísimo, aunque se le note una mejor sprint. Sigue faltándole un poquito ya con tanto lateral rápido que tenemos. Tiro de 85, tiene posición de ataque de 91, es lo que más se le nota al jugador. Se desmarca muy bien, se desmarca muy bien, tiene que ver obviamente el ritmo, pero además se coloca bien, la verdad, en el área. Definición de 85, que se le nota un pelín más con el estilo de química. Fuerza de tiro de 83, está, a ver, le falta un pelín, pero se lo subimos con cazador. Tiro lejano de 85, que yo antes de empezar a utilizarlo pensé que era menos, pero ya después si vi que no está mal ni con derecha ni con izquierda, puedes llegar a pegarle. Fuerza de 83, que se le sube 15 puntos y penales de 88, que aquí sí tengo que aclarar algo. De hecho, están viendo los clips, creo que ya vieron, es el tercer penal que metió, metió tres penales. No nada más es que cobre buenos penales este jugador, sino también que los crea él solo de buena manera. Ahora, esto me encanta de Lainez porque tiene una contra, a mi parecer, que es el físico, porque no gana absolutamente nada o casi, casi nada en físico. Y es normal, por el tipo de cuerpo, que mide unos 68, pesando 58 kilos, no gana casi nada, casi, casi nada. Es muy difícil que gane. Esto es una contra. Obviamente también hay que considerar que el jugador no es para un perfil de aguantar la pelota corriendo, no es de zafarte a los defensores a base de regates o de movimientos con ese gran regate que tiene. Pero algo que me gustó mucho es que en el área, como lo tiran mucho, hace muchos penales. O sea, no estoy diciendo que los meta, que de hecho tiene muy buen penal, sino que los provoca. Vaya, se me va la palabra. Pase de 82, que para resumirlo, lo más importante es el pase corto, pase largo y la visión para el pase. En general, es un pase que cumple, pero tampoco destaca. Dio uno que otro pase bueno, pero tampoco es la gran cosa si lo vas a usar de meseo o puntería. Centros de 85, que la verdad diría, más o menos ahí, no me gustó tantísimo en ese aspecto. Precisión de tiro libre de 61 y efecto de 81, que me gustó más su tiro a potencia que de calidad. Regate de 88. Aquí lo que no me gusta tanto son las reacciones de 82. Siento que ahí sí le puede llegar a faltar un poquito en el campo, pero todo lo demás me gustó bastante. Se le nota un mejor control de balón que ese de 82. Los regates de 90 se le notan bastante los regates, los hace bastante bien. La compositora de 84 no está mal y no se le puede subir con un estilo de química, pero lo que más destaca es el balance de 96 y la agilidad de 94. Yo creo que el balance aquí no entra tanto en cómo aguanta la pelota, porque por ejemplo en Maradona tiene 98, si no me equivoco, de balance. Y a pesar de que este es el que menos fuerza tiene, bueno, tiene 74, pero sí, creo que es el que menos fuerza tiene de los tres Maradonas. Este aguanta muchísimo el balón por ese balance, o sea, lleva muchos rebotes. Lines no tanto, pero igual el balance viene bien. Para el que jugador a la hora de estar girándose no se le dificulte tanto y la agilidad también está bastante bien. La defensa no tiene, físico tiene 75, tiene salto de 72, no salta mucho, aparte es bajito. La energía de 84 creo que es suficiente si lo vas a usar de revulsivo y si lo vas a usar de titular yo creo que sí se cambia a los últimos minutos, ahí por el 90. Fuerza de 70, que no me gustó tanto aguantando la pelota y agresividad de 75. Me acordé de algo mientras estaba grabando la review, y es que perdónenme por lo que ven acá, el Diego Lines, de hecho les voy a decir los precios porque los puse mal, una disculpa, cuesta 55 mil monedas en PlayStation, 64 mil en Xbox One y 52 mil en PC. Vaya, el estilo química que yo recomiendo no es en Tinella, todo lo demás está bien, pero ahí me equivoqué, es, claramente ya lo dije, cazador si va a ir por banda, incluso delantero. Si lo vas a usar de MSO, puntería. Qué puntos buenos y malos veo de este Lines. Me encanta, pero me súper encanta, y este punto creo que no se le puede, creo que va a ser difícil que alguien lo valore, pero yo lo valoro bastante. Es que uno, por ejemplo, ya suele tener buenos jugadores de delanteros que suelen tener buena stat en penales, y por consecuente si te vas a una tanda de penales puede facilitar las cosas claramente, pero cuando meten los revulsivos, tal vez son revulsivos que no son top, 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 o sea, a la altura de tus titulares, pues de repente en los penales sueles fallar una que otra con esos mismos revulsivos, y con Lines me encanta esto porque va a entrar con 90 de penales con el estilo de química de cazador, y de verdad cobra bastante bien. Esto lo destaco yo, por lo menos yo, que es un punto muy específico, pero cosas buenas, la explosividad, que el jugador es muy, muy, muy explosivo, como lo digo, a la hora de arrancar los desmarques, cómo se coloca a la hora de atacar, la movilidad, el ritmo, la movilidad, incluso cuando te va mal la conexión se mueve bien y lo hace bastante bien. Las cuatro, the skills y los regates. Las contras, tres de pierda mala sigue siendo una contra. Los links, porque no tiene tantos links más que quién. Emerson, si lo pones con siete de química Lines, yo creo que es el único link muy, muy interesante que podría tener, aparte del matador, o sea, de links verdes. La presencia física sí le falta un poco, pero por el perfil de jugador que es, que es más regateador, no le veo tanto problema. Y la nacionalidad, por lo mismo, pues de los links. Ahí, pero bueno, si tienes una G-Liga Santander, ahí no va a haber problema. Ahora, este jugador, lo veo mejor que un Hazard. Sinceramente me gustó más que Hazard por banda. Me gustó, a ver, yo no usaría ya Dembélé, bueno, a mí ya no me gusta usar a Dembélé más que si acaso revulsivo. Yo sí que lo cambiaría por un Dembélé. Creo que a mí me gusta más que Hazard. Mejor que Carrasco 86. Creo que está un poquito por debajo que ese Carrasco, pero sigue siendo bastante bueno. Si lo vas a utilizar por ser mexicano, no hay tanta diferencia con Carrasco. De verdad, yo me esperaba un buen rendimiento de Lines y pues se cumplió esto. Le di calidad-precio 97 porque creo que es bastante barato. Es uno de los mejores revulsivos que te puedes comprar por el precio en el que está titular. Si tienes una plantilla de coste medio de la Liga Santander también. El rendimiento de 91 y la diversión de 100 porque el jugador es bastante disfrutable. Es bastante disfrutable en el campo. Me gustó muchísimo su rendimiento, pero nada más. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ya sabes cómo me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específicos de ver qué review, análisis y lo que sea. Ahorita no sé si voy a grabar más reviews. Es que me está yendo un poquito mal el internet y me estaba estresando, de hecho, en la review de Lines. No sé por qué. O sea, está yendo muy mal. Bueno, sí sé, pues ya saben que siempre me va mal. Entonces, quiero relajarme un poquito más haciendo las predicciones. Por eso, creo que me voy a centrar un poquito más en las predicciones el día de hoy. Ya mañana voy a ver si grabo más reviews. O ahorita, quién sabe, también. Quiero traer la review de David, el delantero canadiense. Voy a ver qué otra puedo llegar a traer. Y si me sale un Ansu Fati, un Saka en el Food Draft, pues también lo probamos. Pero bueno, eso ha sido todo. El Cifra Filter, nos vemos hasta la próxima. Chao.